Báilale Con los de salamandra Si supieras cuánto sufro hoy por ti Entenderías que sin ti no soy feliz Si supieras que yo sigo enamorado No podré vivir si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Yo necesito tu amor Porque nunca pude olvidar Los momentos de amor Y de tanta felicidad Necesito tu amor Porque nunca pude olvidar Y si tú no estás Aquí Yo necesito tu amor Porque nunca pude olvidar Los momentos de amor Y de tanta felicidad Necesito tu amor Porque nunca volveré a amar Si tú no estás Si tú no estás A mi lado Te necesito ¡Vuelve! Si supieras cuánto sufro hoy por ti Entenderías que sin ti no soy feliz Si supieras que yo sigo enamorado No podré vivir No podré vivir Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Yo necesito tu amor Porque nunca pude olvidar Los momentos de amor Y de tanta felicidad Necesito tu amor Porque nunca pude olvidar Si tú no estás Aquí Yo necesito tu amor Porque nunca pude olvidar Los momentos de amor Y de tanta felicidad Necesito tu amor Porque nunca volveré a amar Si tú no estás Si tú no estás Aquí Si tú no estás Aquí Aquí ¡Gracias!